La verdad es que todo esto es enormemente frustrante. Obras completas que supuestamente no están completas, pero no sé yo, porque, ya digo, al final sí que estaban todas las cartas, este es el volumen tercero, al final sí que estaban todas las cartas, o eso creo, la última habíamos dicho que era, ah, bueno, pero esa era la última... Ah, sí, aquí está la carta de Margarisa Carnelli, de 19 de noviembre de 1938, en realidad está todo, antes de la locución de don Antonio Machado a todos los españoles, o sea que, bueno, vayamos analizando los problemas uno a uno, que es lo que hay que hacer cuando se tienen problemas, no dejarse arrastrar por la montaña de basura, sino ir descomponiéndolo todo y hallando que hay problemas que no eran problemas. Parece ser, parece ser, que estas obras completas de Antonio Machado, del Instituto Cervantes, sí son completas. No encuentro que me falte nada, salvo, evidentemente, sí, el teatro. ¿Por qué? Porque está hecho en colaboración con Manuel Machado, y al Manuel Machado hay que extirparlo quirúrgicamente de los estudios, aunque se estudia en secundaria, y yo recuerdo que se dedicaban amplios espacios y comentarios a poemas de las galerías. Especialmente a dos poemas, al retrato de Felipe IV, y a, bueno, aquella evocación del Cid que yo recomiendo enseñar a los estudiantes antes que el propio Cid, porque con el Cid no se van a enterar de nada. Ya es bastante con que sepan lo que es oro pálido, nimba, como para que sepan lo que dice el Cid, que no está al alcance de ningún subsecretario de educación, ni de ningún consejero, ni de ninguna autoridad que manda leerlo. Y sin embargo lo mandan leer de manera periódica, fija y entusiasta. Bueno, eliminemos de entrada este problema. Puede ser que esto sean efectivamente las obras completas de Antonio Machado, a pesar de que en esta edición del año 2000 se nos diga que hay inespera... Bueno, yo me conformo con estas y estaba muy contento porque me parecen de las más completas. Ahora bien, bueno, Manuel Machado, sus obras son definitivamente un caos de edición y eso es lo que sí que es frustrante. Lo ideal sería que existiera una edición auténtica de las obras completas de Manuel y Antonio Machado, ya de verdad, y algunas incluso confrontadas, como en el caso de estos mensajes a las juventudes socialistas. Al final, al final, hayo que está en el índice asignada de manera clarísima, asignada esta alocución, bueno, este mensaje a Manuel Machado. Lo pone bastante claro. Está asignado a Manuel Machado a pesar de que el artículo no aparece firmado y encima habla de Antonio Machado, pues casi como un desconocido. Claro, Rafael Alarcón Sierra en su compilación de artículos de Manuel Machado hasta el año, creo, 1909, constituía un apéndice con aquellos artículos que a él le parecían que podían ser de Manuel Machado. Yo entiendo que Fernando Díaz Plaja, basándose en razones históricas, filológicas, en los datos que sean, atribuye este artículo anónimo a Manuel Machado. Entonces, ya está, asumámoslo. Lo que pasa es que Manuel Machado está tan desprovisto de biografías, bueno, están los extensos comentarios de las ediciones de La Guerra Literaria y de esta compilación de Rafael Alarcón Sierra, pero es una biografía hecha a pedazos. Es una biografía siempre fragmentaria y que se está haciendo en comparación con la ingente bibliografía, casi absurda cantidad de libros que ya están identificados, estudiados, analizados y compendiados sobre Antonio Machado. Bueno, definitivamente, asumamos que esto que está sin firmar en la página 175 está escrito por Manuel Machado, o así ha de deducirse de este estudio de Fernando Díaz Plaja con una, por otra parte, brevísima introducción. Bueno, sé que hay un nuevo libro sobre este periodo y sobre este asunto de Andrés Trapiello, que pasa por ser para Ángel Viñas como el apóstol, el abanderado y el capataz, el caudillo de todos los revisionistas en el mal sentido, en el sentido de gente que quiere introducir modificaciones capciosas. E incluso a Andrés Trapiello, Ángel Viñas, lo acusa expresamente de ser una especie de historiador filológico que, precisamente, se cree los textos y que no va más allá. Que él ve lo que dije, una información en la causa general y la toma como verdad porque es un documento, ahí está, sin ir más allá, sin ir a investigaciones que, yo qué sé, sin ir a un mapa para ver si realmente los lugares existen o no, ese tipo de cosas. Son acusaciones a veces injustas, a veces no tanto, porque es cierto que a veces Trapiello hace esta especie de historia filológica creyéndose los textos, pero que es algo que al final también hace Ángel Viñas cuando le conviene, por su parte. Él también se ha vuelto revisionista, desde hace muy poco, desde hace muy poco, pero cada vez con más fuerza y vigor. Nos estamos volviendo todos locos, que es a lo que apela aquí Fernando Díaz Plaja. Ahora leeré la introducción. Puede ser que en este libro de Andrés Trapiello haya muchos más datos sobre estos artículos cruzados de los hermanos Antonio y Manuel Machado. En todo caso, lo que tengo aquí es que, según Fernando Díaz Plaja, este artículo está escrito por Manuel Machado y responde a esa alocución a los jóvenes diciendo que tenían que ser jóvenes y que el problema eran los jóvenes viejos. Bueno, Antonio Machado, el gran poeta y amigo de la juventud, nos ha dicho A los que éramos hace 30 años jóvenes se nos hablaba de una revolución desde arriba. En el fondo de una transformación de España a cargo de los viejos yo no he creído nunca en ella y en esto estuve siempre en desacuerdo con los jóvenes apolíticos de mi generación. La revolución es siempre desde abajo y la hace el pueblo. Una gran parte de la juventud española ha abrazado... Claro, en el momento da igual quien haya escrito esto porque es una cita de Antonio Machado. La revolución es siempre desde abajo y la hace el pueblo. Una gran parte de la juventud española ha abrazado valientemente la causa popular y España tiene hoy lo que hace mucho tiempo necesitaba. Una juventud sana y enérgica, capaz de mirar serenamente el mañana. Una juventud realmente joven. Vale, Machado le dice a los jóvenes socialistas que no tienen que ser jóvenes viejos sino jóvenes jóvenes. Hay que decir que no es demasiado profundo el concepto pero bueno, básicamente es eso. Agradece Machado el honor de ofrecerle un puesto al lado de las juventudes unificadas y añade... Pero esto es una reseña del artículo. Aquí no hay... Luego hay otra extensa cita y ya está. Y esto dice que es de Manuel Machado. Yo creo que esto es un error. Yo creo que esto es un error porque esto es una... Claro, esto es una mera reseña de Antonio Machado y lo ha colocado como Manuel Machado. Pero claro, como no hay una biografía exhaustiva y llena de datos de Manuel Machado como la hay de Antonio Machado caemos en confusiones tan absurdas. Pero es un error, clarísimamente. Esto es un error. Esto es una reseña de la locución de Antonio Machado. Y claro, como esto es un error, ya que se asigna Manuel Machado puede que sea también un error la fecha de 14 de enero de 1937. Pero claro, el que esté con un interrogante en las obras completas de Macri bueno, esto es un follón. Yo pido por favor a los machadianos, a los puñeteros machadianos que no hacen otra cosa que estar ahí con Machado todo el día como Jacinto con la vaca que trabajen mejor, que nos aclaren estas cosas. Bueno, claro, es cierto que esto es del 89 y que de entonces acá habrá habido miles, miles de artículos muy documentados, con muchas notas pero yo lo que quiero es que haya una edición universal, económica al alcance del público general no tenga que estar andando en artículos de los hermanos Manuel y Antonio Machado una edición como la magnífica de Alvar una edición para que los escolares la puedan tener no puede ser que ni siquiera teniendo las obras completas estén las cosas claras porque claro, es culpa del Instituto Cervantes y de RBA publicar en el año 2006 cuando supuestamente se han publicado ya estas prosas publicar en el año 2006 tal cual las obras completas dadas por este Macri en 1989 que entonces eran la vanguardia, la avanzadilla de los estudios machadianos pero no es presentable que el Instituto Cervantes presente las obras tal cual sin una labor de presentarlo de nuevo de reelaborarlo un poco de ponerlo en contexto de hacer algunas adiciones esto que están haciendo con los Machado es un auténtico desastre bueno, queda claro esto definitivamente por lo que he visto aunque Fernando Díaz Plaja aunque Fernando Díaz Plaja diga que son de Manuel Machado es una reseña de Antonio Machado sin más con lo cual hay que poner en cuarentena la larga lista de artículos asignados a Manuel Machado porque está claro que al final algunos son de... es que lo estoy viendo una y otra vez y mil veces y que no me equivoco que sí, que el mensaje a la juventud de socialistas unificadas está asignado a Manuel Machado así que el resto... hombre, yo sé porque lo he leído que razón y fe, la suprema ley y jerarquía son artículos fascistas especialmente jerarquía y son de Manuel Machado pero esto es un follón por favor a ver si hacemos mejor las cosas que no se han hecho nunca desde el 47 esto no se ha hecho bien y hagamos una edición de las obras completas de Manuel y Antonio Machado y si hace falta algunas confrontadas y por supuesto el epistolario bueno esto es realmente muy enfadoso voy a tomar una última nota antes de pasar a un comentario ya de la obra una última nota sobre la biografía que también es sobre contribuciones de Machado a la pedagogía esta biografía conmemorativa hecha en Jaén tiene como como destino casi único el de mostrar que Antonio Machado es un escritor bueno pues aquí está en el prólogo del en el prólogo del presidente de la diputación que es un jiemnense de adopción vamos que es un jiemnense que Machado es un escritor jiemnense entonces ese es el centro de este de este libro destacar la presencia de Machado en Jaén y a propósito de esto se le da importancia a un testimonio de un discípulo suyo en Baeza que demuestra que sirve para demostrar que Manuel Machado a pesar de lo que se ha dicho de una u otra manera por activa o por pasiva aquello de que Machado era un mal profesor de entrada por su desconocimiento se dice dicen los testigos que Julio Cejador Julio Cejador que Julio Cejador Frauca de quien se dicen barbaridades y cuyo cuya edición del libro de buen amor está ampliamente crucificada por todo el mundo es la típica el típico erudito al que todo el mundo le pega patadas y seguramente después de haberlo saqueado bueno pues se dice que Julio Cejador Frauca le aprobó el latín con una condescendencia insuperable increíblemente magnánima y recuerdo haber visto en un documental dedicado a la figura de Antonio Machado con testigos orales que entonces estaban vivos alguien había asistido a ese examen que era oral y había dicho que no había oído un examen de latín peor en su vida pero como era un poeta bueno pues todo el mundo tenía esa condescendencia y lo aprobaron de hecho también al examinar a Lorca también un testigo decía que el profesor había preguntado que había estado leyendo y le habían dicho que en su mesita de noche tenía los diálogos de Platón y le dijeron los diálogos le preguntaron a Lorca en el examen esos diálogos y así era la vida universitaria de nuestros grandes escritores de nuestros grandes poetas un poco bastante fraudulenta pero al margen de los conocimientos que tuviera Machado que evidentemente los pulió ampliamente en Francia pero claro en Francia lo que es el latín Machado pues parece ser que no lo dominaba pero en cuanto a lo de dar clase todo el mundo pensaba que era un profesor descuidado que bueno aquí hay el testimonio de un alumno en Baeza que lo consideraba un buen profesor y su método es bastante razonable leer traducir lo que tiene que hacerse en francés ahora mismo no encuentro esa no encuentro esa bueno supongo que estará en la bibliografía en la bibliografía general la bibliografía sobre Antonio Machado ya es inmensa bueno que nos van a contar y recomienda esos libros más importantes que ya he citado José Luis Cano bueno Bernal C.C. que no lo he recomendado José María Valverde Sánchez Barbudo que en realidad es una antología de poemas José María Aguirre bueno Antonio Machado estaba buscando esa nada eso estará en un capítulo voy a ver si en el índice volvamos a contar aquí están sus padres la Giralda institución de libre enseñanza he hecho vida desordenada en mi juventud las colonias Rubén Darío y Sevilla estuvo conviviendo con Rubén Darío la capital de Manuel también la aventura del bueno más bien Manuel porque Antonio llegó más tarde bueno de nuevo en París de nuevo Rubén Darío hubo tiempo de convivir con Rubén Darío soledades galerías aquí está el amor catedrático en este capítulo con el título de esta obra de teatrocita por extenso a Cano a José Luis Cano en París esta vez de nuevo con Leonor que se le muere el profesor viudo es el siguiente Baez aquí está supongo que será esto Baez a Rincón Moruno y Salamanca Andaluza y aquí bueno hay un testimonio de un amuno aquí tiene que estar el testimonio de este discípulo suyo debería prepararme mejor estas cosas pero es que no no hay tiempo de leer y preparar por así las clases nadie se ofenderá porque yo vaya leyendo sobre la marcha especialmente cuando otros por así decirlo otros maestros otros catedráticos que se pueden hallar que pueden hallarse por la misma vía son bastante más defectuosos cogen una linde la linde del insultar o de exponer una única idea y no paran y llegan a las dos horas yo creo que por todos los defectos que me puedan imputar por todos los defectos que se me puedan achacar dentro de lo que cabe creo que esto sigue mereciendo la pena Rafael Lainez Alcalá Rafael Lainez Alcalá es uno de sus alumnos en Baeza que da un testimonio de cómo trabajaba el Machado profesor Antonio Machado es una especie de santo patrón de los profesores de secundaria porque es un poeta universal que ha tenido casi vamos casi exclusivamente ese cargo es un santo patrón de los profesores de secundaria en España claro porque en Italia y en Francia es perfectamente normal que los profesores de secundaria sean primeras figuras nacionales y mundiales pero en España la secundaria está absurdamente marginada en Italia muchísimos diputados muchísimos próceres muchísimos escritores grandísimos han trabajado en la secundaria y lo mismo en Francia no sé si tiene que ver que sean repúblicas no lo sé pero el caso de España es bastante extraño porque casi hay que pedir perdón casi hay que pedir perdón por ser profesor de secundaria y hay gente que tiene la idea absurda de que los profesores de secundaria somos como una especie de policía local que tiene que ponerse inmediatamente al servicio de los profesores de universidad no o sea no ni muchísimo menos bueno el método didáctico de Antonio Machado esto es de una importancia evidentemente capital para todos aquellos que quieran subrayar esa condición de profesor de secundaria ¿cómo daba clase? comenzaba la clase en francés leíamos algún texto en prosa recuerdo uno de Víctor Hugo de Víctor Hugo que aquel día me tocó leer a mí nos corregía la pronunciación salía él a la pizarra para aclarar las voces y especificar los diptongos don Antonio leía correctamente el texto con lentitud repetíamos alguno de nosotros había ternura en la clase ninguno de nosotros armábamos el rumrum o el jaleo que se armaba en otras ni tampoco nos provocaba el miedo que nos producían otros profesores yo leía medianamente pero traducía bien y me encargó que tradujera el lago de la Martín todavía conservo el papel con las correcciones mínimas que me hizo con su propia pluma de acero de las llamadas de la corona y tinta negra yo escribía torpemente con tinta azulada luego aprendía de memoria trozos poéticos de famosos autores franceses que me hacía repetir en clase recuerdo aún el mediodía de Leconte de Lille de Lille buenos autores buenos autores bárbaros dice Enrique Baltanás este párrafo no da a entender precisamente desinterés por el oficio pedagógico ni desatención a los alumnos ya corrige más que muchos de mis compañeros incluso más que yo en tiempos de pandemia sino todo lo contrario hay que subrayar el ambiente de cálida confianza creado por el profesor el que mejor favorece el aprendizaje y el uso de una lengua más allá de los mecanismos fonéticos y las nimiedades gramaticales para conocer lo más importante la cultura que encauza y contiene leen a Leconte de Lille de Leen a Lamartine no leen el señor el señor Leclerc va a comprar un pepino grande y luego va a echar gasolina que es lo que se estudia ahora leen lo que se tiene que leer para aprender francés a los clásicos para aprender cualquier lengua hay que estudiar a sus clásicos y claro naturalmente si pueden ser los clásicos más cercanos en el tiempo los clásicos contemporáneos no van a estudiar francés con Cristina de Pisan o con Román de la Rosa bueno esto me parecía importante la didáctica de Antonio Machado Antonio Machado como didacta y ahora si volvemos si volvemos la espalda por fin a la biografía a la historiografía podemos acudir por fin a la obra y a estudiar como hacía Machado con Lamartine con Leconte de Lille vamos a estudiar la poesía la obra de Machado que es lo que nos interesa por fin después de tan abstrusas bibliografías y de libros comparados y eso que con Machado se puede hacer de una manera más o menos agradable Manuel Machado es un campo de minas que alguien tiene que poner en orden de una vez y darnos unas obras completas legibles desde el principio hasta el final en condiciones y unas obras verdaderamente completas conteniendo las obras en colaboración bueno pues sobre el comentario el comentario ya lo hice este comentario que voy a leer sobre la obra ya lo hice hace muchísimo tiempo para un congreso sobre no recuerdo bien si sobre el orfismo sí sobre el orfismo solo sobre el orfismo y entonces yo al margen de una ponencia sobre sobre los libros Dermestris Megisto y la relación con el orfismo que no tengo escrita sino que fue a base de imágenes y según apareció la imagen yo comentaba sí que escribí una ponencia una comunicación sobre Machado Orfico que luego ahí se quedó porque se publicaron las actas y Ernesto Castro muy amablemente me la publicó en lo que entonces era su página personal y de aquí la voy a sacar que me resulta mucho más cómodo en Castro Castro que era su página personal allá por 2014 pero el artículo es pues será muy anterior sobre Machado Orfico le recomendé unas ilustraciones para acompañar el artículo el huevo suspendido de una concha claro huevo Orfico suspendido de una concha en una pintura de Piero de la Francesca una caída de los titanes una titanomaquia no lo sé ahora lo veré voy a leerlo sin más prescindiendo porque claro ahora venía el comentario de la obra pero me ha dejado tan exhausta tan exhausto la bibliografía ha sido tan 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 sinceramente tan insoportable o sea como para que se vayan al infierno los dos se vayan al diablo los dos hermanos Manuel y Antonio estoy ya harto de ellos y me ha dejado tan la bibliografía me ha dejado tan exhausto que no tengo ya fuerza para comentar lo que me gustaría la obra y eso me recuerda que no he leído el prólogo de Si mi pluma valiera tu pistola empieza Fernando Díaz Plaja diciendo dejemos ya a un lado lo histórico de una vez con esto introducción Si mi pluma valiera tu pistola de capitán contento moriría dijo Antonio Machado en unos versos dirigidos a Lister Casi al mismo tiempo su hermano Manuel envidiaba a Moscardó ¿Qué envidiaba a Moscardó? Le chupaba el sable al caudillo mientras Manuel Machado le chupaba el sable al caudillo Machado Antonio Antonio Machado no que parece que sea una escuela italiana o un servicio militar Antonio Machado hacía lo propio con la pistola de Lister eran dos pruebas dice Fernando Díaz Plaja eran dos pruebas de la locura que había invadido a los españoles a todos los españoles incluyendo a los más eximios escritores y uno piensa claro si estos eran los intelectuales que hacen estas estupideces que además contradicen todo lo que han escrito con todo lo que ha escrito Antonio Machado sobre el caínismo y al final se vuelve el mismo un caín que se opone a su hermano bueno pues a su hermano lo han pillado allí y apoya al fascismo casi por coyuntura pero él está reviviendo ese caínismo contra el que tanto ha predicado y Manuel Machado que tanto ha predicado contra la sensiblería la gazmoñería el ternurismo que conduce a la carnicería y a la afloración de sangre está explotando esa misma cursilería en sus poemas de guerra o sea están haciendo lo contrario de lo que han predicado y tienen más delito incluso que los ignorantes porque ellos saben perfectamente que lo están haciendo mal y si estos son intelectuales imaginemos como son los demás que son idiotas o sea esto es un desastre dice Fernando Díaz Plaja sí España entera perdió la cabeza la pasión le pudo al sentido común bueno la pasión y la coyuntura la razón perdió ante la insensatez el hermano de ayer el hermano literalmente el hermano de ayer se convirtió en el enemigo de hoy quien compartía mesa de café y a un mesa familiar se volvió un enemigo mortal al que había que matar para que el país fuera feliz y dichoso una ola de rabia cruzó la península una ola de rabia que nunca hubiera podido imaginar cada uno de los rabiosos antes una ola de rabia que muchos no quieren recordar después claro es una buena razón para eliminar a Manuel Machado y cuando se estudia Manuel Machado eliminar esta etapa echar tierra sobre algo que es absolutamente absurdo esta historia de los dos hermanos cada uno en un bando haciendo soflamas encendidísimas para matarse entre ellos es delirante es verdaderamente absurdo es casi normal que se haya querido inhibir pero lo que no es normal es que lleve inhibido tanto tiempo y que no en fin y este libro tiene ya algunos años el libro de Julio Rodríguez Puertola solo se ocupa de la parte fascista ahora viene Andrés Trapiello saca un libro provisto de 600 páginas pues sea algo muy parecido a esto quizá bueno en fin y lo quieren crucificar por revisionistas bueno en fin dejemos ya la historia dejemos ya la historia queda claro que esto no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido tanto Manuel como Antonio acabaron predicando justo aquello de lo que se habían justo aquello de lo que habían predicado antes bueno es cierto que Manuel Machado no estaba muy asentado primero bohemio luego castizo con la cabeza bien sentada sí vitalmente sí pero ideológicamente no porque primero apoya a la Unión Soviética y al final acaba ahí con el sable del caudillo bueno en fin por Dios que alguien haga de Hamlet y ponga orden en este estado podrido y nos dé las obras de manera cronológica con todas las dificultades que eso comporta ya que hay artículos sin firmar bueno pero por favor me dirán estamos trabajando mucho sí pues trabajad más haced el favor que esto no está hecho que hay profesionales de la biografía de Machado hay profesionales de hay machadianos yo no soy machadiano y Dios me libre de hecho en Machado es que la verdad es que no me ha gustado nunca Antonio Machado no me ha gustado nunca bastante bastante que hago leyéndolo y eso me recuerda que si he encontrado dejemos atemos cabos si he encontrado al final esa locución de Antonio Machado que es peor es infinitamente peor de lo que yo la recordaba haber sido tan imbécil de haberla encontrado y no haberla marcado es sí supongo que será esto sí aquí está aquí está es bastante peor y me asombra realmente el mérito de José Guillermo García Valdecasas porque al leer las obras de Machado les hizo una radiografía y dio con el punto dio con los puntos clave con los elementos esenciales para poner en duda muchas cosas entre otras el mito del hombre bueno porque realmente dio en la llaga en este artículo recuerdos el 14 de abril de 1931 en Segovia es un artículo de de 1937 no de 1938 como recordaba sino de 1937 y conmemora el 14 de abril y luego lo compara con el 14 de abril de 1937 en Valencia y las fechas otra vez vienen en el 14 de abril